con Junior Tineo, director regional de la defensa civil de la zona, de la zona. Así pues, agradecemos que esté con nosotros a ustedes a través de esta transmisión especial de Telenor.com, también a través de Facebook, de Twitter y también de YouTube. Gracias a nuestra gente de Pennsylvania, Lawrence, Boston, Massachusetts, el Bruns, que están ahí escribiendo y saludando. Un saludo a Rafael también. Rafael, beso para ti. Así era que lo quería el beso. Bueno, que no me maten pues. Junior Tineo, bienvenido a Meridiana Interactivo. Él piensa que va a ser entrevistado también. Increíble. Gracias, Joani, por la invitación. Gracias a tu equipo de trabajo y al grupo Telenor. Siempre a la vanguardia, ¿verdad? Del tema de preparación y respuesta a emergencia de parte de nosotros, la defensa civil. Gracias, te felicito personalmente a ti y a tu equipo, que han venido haciendo un trabajo todo este año de manera extraordinaria, informando no solamente a la provincia de Duarte, sino a la región y el país, a través de Telenor, de todo lo que acontece en la provincia de Duarte, en la región. Miren, y nosotros hoy queremos aprovechar esta ocasión, antes de que pasen los demás compañeros, para dar la despedida y los agradecimientos. Nosotros, de parte de Telenor y Meridiana Interactivo, hoy vamos a reconocer la labor de Junior Tineo como director regional de la defensa civil. No esperaba, eres de una entrevista. No, no, no lo esperaba, no, no lo esperaba. Miren, me voy a permitir. Me invitar a una entrevista, ¿eh? Me voy a permitir, en lo que muchachos lo preparan ahí, para yo ponerme de pie. Sí, ya puedo, chicos. Ay, 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 ay. Te ayudo, con cuidado. El micro, no, señor, voy a tener que quedarme sentada, porque tengo el micrófono colocado ahí. Bueno, voy a tener que agarrar ahí. Voy a leer, dice aquí, el programa de televisión Meridiano Interactivo, reconocimiento a Junior Tineo, y dice, voy a permitir leer el mensaje, por su destacada labor, entrega incondicional, y colaboración constante para ofrecer seguridad, asistencia a toda la población, como director regional de la defensa civil, dado los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés. Felicidades. Muchísimas gracias. Y aprovecho públicamente la ocasión para felicitarte, que pase por acá, Ismendi, también para felicitarte públicamente, entendemos nosotros que ha sido un soporte, no solamente para nuestro espacio, sino también para toda la población en momento de vulnerabilidad, donde tanto se necesita, y entiendo que tu nivel de preparación lo haces con el corazón y con el alma, porque das más de lo que se debe dar, y que es lo correcto en esta parte tan importante. Así que felicidades. Un aplauso, señores, para Junior Tineo. Gracias, gracias, Giovanni, gracias al grupo Telenor, gracias a todo el equipo que siempre te acompaña, y siempre está con nosotros en los momentos bien difíciles. esto no es mío, esto es de nuestros voluntarios, de hombres y mujeres que día tras día están trabajando en los puestos de socorro, en las zonas vulnerables, en los lugares que están inundados. Mañana, mañana arrancamos el operativo navideño de segunda fase. O sea, que esto es de ello. Muchísimas gracias a todo mi equipo, y gracias a usted y al grupo Telenor. Nosotros queremos agradecer particularmente, queremos agradecer, Arizmente está con nosotros también, agradecer que está incorporado ya luego de su intervención en los sectores. Queremos agradecer primeramente a Telenor, que hace posible cada año este programa especial, fuera del canal. También al señor Eugenio Vargas, a Eunice Vargas, a Amable, que forma parte de nuestro equipo, también al Departamento de Medios, de manos de Celina Echeco, también a Darvin, en el área de edición, a Ángel también, a todos los tramoyas, que son muchos, al personal de la unidad móvil, a cargo de Nano y demás, también a todos los camarógrafos, principalmente a los dos camarógrafos que duran. Vengan por aquí, ¿quién hace cámara? Por los muchachos, por favor. En este minuto, Papi Juan y Blacky, por favor, que están por ahí. Son, al fin mujeres, van a conocer a Papi Juan. Blacky, por favor, son los camarógrafos de piso, que año, durante todo el año, están con nosotros aquí, está Papi Juan, señores. Agradecer también a Arismendi, la antigua, nuestro soporte principal, mi hermanazo, que siempre apoya. Arismendi, vamos a Bajabón, yo voy. Arismendi, vamos a Bajoyuna, yo voy. Siempre está dispuesto. También agradecer, a todos los sectores, de San Francisco de Macorís. Gracias infinitas, no hay palabras. cuando salgo a la calle, veo que ustedes se acercan, y me dicen, vas bien. Cada vez que ustedes dicen, me gusta tu programa, veo tu programa, no hay palabras. Para agradecerle a todos ustedes, que humildemente, luego que falleció, nuestro querido Pedro Fernández, que en gloria descansa, nuestro paradigma, han asumido este humilde proyecto, con todo el amor del mundo. Bueno, ahí por ahí llegó también, Jorge Luis Sánchez, que siempre anda en la calle, con nosotros, recibiendo las informaciones, recopilando las informaciones. Y agradecer también, a todos los invitados, que desfilaron, por este espacio, en el día de hoy, desde el senador, salud, salud pública, y demás. Todo el que pasó por acá, acompañarnos, en este último programa, del año 2023. Agradecer, a todo el personal, de allá, que colabora, para higienizar, toda esta parte, y que fuera posible, Meridiano Interactivo, del año 2023. El último, con lágrimas en los ojos, casi, pero fuerte, no voy a llorar. Ahí está nuestro equipo, bendiciones infinitas, esperando, que este año 2024, sea doblemente, de bendiciones, porque si este año, fuimos duro, el año que viene, venimos más duro aún. Bendiciones, feliz año nuevo. Gracias.